¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna! ¡Luna! ¡Luna! ¿Dulce o salado? ¡Mira qué lindo es ese pez azul! Estoy buscando al pez payaso, ¿lo ves? Mmm, no... ¡Ay, Júpiter, qué lástima! Pero en este acuario no hay ningún pez payaso. Mmm, tiene rico olor y está limpio. ¡Qué lindo! ¿Usted no quiso tener uno? Me gustaría mucho. Pero los peces payaso viven en agua salada. Y este acuario es de agua dulce. Nos debemos ir, Júpiter. Adiós, Doctora Jane. Gracias. De nada, Luna. Nos vemos. Adiós, Júpiter. Adiós, Claudio. Yo quiero tener un acuario con muchos peces payaso. Y yo quiero tener un acuario con muchos caballitos de mar. Mira, hice un caballito de mar, Júpiter. Él es de agua dulce o salada. El mío es de agua salada. Y ahora el mar está muy salado. Creo que el mío también es de agua salada. ¡Guau! Tu tiburón también quedó perfecto. Luna, ¿dónde está el agua salada? ¿En el mar? Sí, el agua salada está en el mar y la dulce en los ríos. ¿Quién puso azúcar en el agua dulce y sale en el mar? El agua dulce no tiene azúcar. Pero no es salada como la del mar. Pero, ¿por qué el mar es salado? Mmm, ¿por qué... Mmm, ¿por qué es salado? No estoy segura. Pero quiero saber. Yo tengo que saber. Uh, 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 uh. Yo quiero saber Porque el gato maúlla verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir Yo quiero saber para qué sirve la luna Yo tengo tantas preguntas porque salta la pulga Yo quiero saber, no quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir Digamosle a mamá que llene la piscina Vamos, pero después. Antes debemos hacer un experimento ¿Y no será en la piscina? Lo haremos así. En este tubo de aquí tenemos un poco de agua dulce En esta lámina de microscopio no tiene nada Eso mismo. No tenemos nada. Miren Pero tendremos lágrimas después de llorar ¿Tenemos que llorar? Es por esto. Las lágrimas son saladas Tal vez los peces del océano lloran y sus lágrimas dejan el mar salado ¿Será que los tiburones lloran? Ellos parecen malos No lo sé aún. Ahora nos concentraremos en hacer las lágrimas ¡Ay, Claudio! Tu carita triste era la mejor de todas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy llorando de tanto reír ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dijiste llorando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? Ahora debemos mezclar el agua dulce con las lágrimas Agitar muy bien ¡Y listo! Tendremos un mar muy salado ¡Experimenta, Júpiter! ¡Ah, yo no quiero! Pruébala tú Pero la lágrima es tuya, entonces el mar es tuyo ¿El mar es mío? Quiero saber si mi mar es delicioso Entonces, ¿estás salado? Un poquito, pero no como en el mar Entonces el mar no es salado por las lágrimas de las sirenas y los peces Quizás llore muy poco Y ahora, ¿cómo descubriremos por qué el mar es salado? Tenemos que... Imaginar que somos granitos de sal Para así descubrir cómo llegamos hasta el mar ¡Eso! ¡Somos granos de sal! ¡Miren! ¡Una ola! ¿Qué está pasando? Parece que... Estamos disolviéndonos en el agua ¿Yo soy dos? Yo también ¡Qué curioso! Somos dos en uno y nos... Estamos... ¡Deshaciendo! Pero esa agua no es salada, Luna Es cierto Es agua dulce ¡Estamos en un río! ¿Qué estamos haciendo aquí? Pensé que estábamos en el mar ¡Miren! Los granos de sal están saliendo de las piedras ¡Es por eso! De ahí viene la sal ¡Me gusta hacer un grano de sal! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Una ballena! ¿Dónde? ¿Dónde? Estaba aquí, muy cerca de mí No era una ballena Era un pececito Pero parecía grande Porque nosotros somos muy pequeños ¡Nos estamos sumergiendo! ¡Entonces es eso! Nacemos en las rocas Y las aguas de los ríos Nos llevan a todos hasta el mar Eso deja el agua del mar salada ¡Muy salada! ¡Ojalá que ese pez ballena no quiera convertirnos en su almuerzo! El agua choca con la piedra Hasta que la sal se suelta El agua choca con la piedra Hasta que la sal se suelta Y cuando pasa eso viene la sal Que para el mar no está nada mal El grano viene del río nadando Después en el mar se va hundiendo Y así le va dejando su gusto salado Ahora soy un grano de sal Y yo soy un caballito de mar En el mar mucha sal se encuentra ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cada una trae la sal de donde vino No importa quién llega primero El agua choca con la piedra Hasta que la sal se suelta El agua choca con la piedra Hasta que la sal se suelta Estamos mezclándonos con el agua del mar ¡Me decís en el mar! Ahora seré un nuevo grano de sal También soy un grano de sal ¡Hola! Soy un grano de sal ¿De dónde vienes tú? Yo vine de Marte Soy un grano de sal marciano ¡No! De Marte no se puede Debe ser de algún lugar de la Tierra Tengo mucha sed También yo ¿Puedo beber un poco más? Esto de ser grano de sal Nos da mucha sed Ajá Debemos mostrarle lo que descubrimos A la Doctora Jane Haremos un gran espectáculo para ella ¡El show va a comenzar! Ahora presentaremos el show del mar salado ¿Saben por qué el mar es salado? Creo que no saben, Luna ¡Contémosle! El agua choca con la piedra Hasta que la sal se suelta El agua choca con la piedra Hasta que la sal se suelta Y cuando pasa eso viene el azar Que para el mar no está nada mal El grano viene del río nadando Después en el mar se va hundiendo Y le va dejando su gusto salado Ahora soy un grano de sal Y yo soy un caballito de mar En el mar mucha sal se encuentra ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cada una trae la sal de donde vino No importa quién llega primero La Doctora Silva muy bien ¡Increíble! Se parece a un pájaro cantando ¿Será que los pájaros pían o silban? ¿Será que ellos cantan? ¿O será que ellos silban muy bien? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna Luna, luna Es el mundo de luna Las preguntas luna siempre hará ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué duendes yo veré? ¿Hacia atrás podrá andar? ¿Tendrá semillas esta piña? Las preguntas luna siempre hará Es el mundo de luna